¿Qué onda bros? ¿Cómo están? ¡Ey! ¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? Pues hoy os traemos un vídeo donde va a haber tres partes. Una parte va a ser la de hacer una piñata, otra parte la de decorar galletas de jengibre y la tercera parte vamos a montar una casita de jengibre y la vamos a decorar. ¡Vaya que fue mucho trabajo! Esta parte de hacer la piñata... Tuvimos que esperar unos días, tuvimos que adornar, etcétera, 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 ya verás. Espero les guste también esta pequeña decoración de galletas. No somos expertos. No, más bien lo contrario. Somos completamente nuevos en esto. Pero bueno, creo que no queda tan mal. Así que diviértense con nosotros. ¡Gracias! 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 blanca no pueden faltar las mágicas tijeras pegamento en barba también con el siloprín para hacer el adorno decidí usar esto es lo que cubre los cupcakes ¿no? las magdalinas pequeñas si, si este papel para los cupcakes para chocolates pequeños voy a poner aquí repostería decidí usar esto para seguir adornando en México algunas piñatas las usan con papel igual de este tamaño y más bien para pancakes vamos a ver cómo queda y bueno pues obviamente también vamos a usar papel rosa y papel azul decidimos estos colores porque a Iván y a mí nos gustan estos colores a ver qué tal queda la piñata, a ver qué tal se ve vamos a hacer la clásica de siete picos no se pierdan el proceso no no después de mucho sufrimiento poniendo los picos aquí están son siete picos y ya les mostraremos cómo quedará ya bien terminada bueno hoy es el tercer día y hemos demorado mucho tenemos que esperar a que seque que pegue etcétera hoy vamos a terminarla vamos a terminar de decorarla sí tenemos unos picos muy extraños así como que unos grandes unos pequeños unos más gordos y unos más agregados pero bueno es igual es la piñata transforme vamos a empezar con la decoración y ya veremos el resultado dos mil años más tarde bueno chicos aquí no somos expertos piñateros ni nada por el estilo pero bueno creo que no se ve tan mal se ve bonita ya nos costó un poquito de trabajo si estuvimos rato si estuvimos un buen rato pero bueno no se ve tan mal ahora el último paso nada más son las puntas y ya está ahora les mostramos el resultado y listo listo bien por fin después de tres días ya la tenemos bueno tres días estuvimos esperando más tiempo ¿no? si si el engrudo se secó varios días el engrudo yo creo que tardó casi como unos tres días aproximadamente tardamos un poquito más en lo que conseguíamos el material y todo eso pues bueno aquí ya la tenemos terminada por fin hombre la verdad que se ve así bien hecha estamos orgullosos de nuestro trabajo es muy bonita eh osea nos gusta mucho a nosotros si si la verdad quedó bien y pues nada esperar ahora para que ahora si la rompamos ah todo el trabajo para romper oye al tío le das una buena golpiza y después la historia real del tío es que ya después de que hace sus necesidades primarias básicas lo que hacen es quemarlo entonces es igual a los dos les pegas a los dos los rompes te dan regalos bueno en este caso te dan dulces y pues ya se acabó su vida útil se acabó su vida útil pero bueno espero les haya gustado este pequeño proceso para ustedes que para nosotros fue súper largo pero bueno vamos con la siguiente comenzaremos ahora con algo que tanto estamos esperando Iván y yo si hemos comprado galletas de jengibre típicas de navidad con forma de corazón muy adorable y conseguimos una casita de jengibre que vamos a hacer? la vamos a montar y adornar no? exactamente diviértase con nosotros viendo como como hacemos nuestra primer casita y yo adorno mis primeras galletas porque nunca he adornado galletas hombre yo también en esta primera vez que he adornado galletas entonces si quedan un poco graciosas pues de eso se tratan no 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 Esta ilusión, sí, es verdad Esto es como el unboxing De casillas de jengibre Vale Allá va Vamos a ver si puedo abrirla Ahí está, mira, mira Ahí está, mira Mira, divístanse Viendo cómo pegamos esto Viendo cómo pegamos esto Viendo cómo pegamos esto ¿Qué tal? Mejor esta. Ay, está horrible. ¿Y la mía qué? Parece un perrito caliente. Bueno, la mía de Brenda y la guía de Iván. Nuestra casita de jengibre. La mía no trae nada. Bueno, pero la tuya ya está. Tienes una galleta diferente a la mía, maldita sea. Sí, ¿no? Ah, no se va muy bien. Es igual. Es igual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Así es. Espero que os haya gustado y que os hayáis divertido. Nosotros la verdad lo nos pasa muy bien. Decorando galletas, que no lo habíamos hecho nunca. Al menos yo. Ni yo. Ni yo soy nueva en estas cosas. Y montando la piñata, que tampoco la había hecho nunca. Ah, sí, piñata. Bueno. Y decorando las galletas. Bueno, no sé. Y decorando galletas. Nos dicen que para qué les pareció la piñata, obviamente, pues... Le echamos ganas. Sí. Como con las casas, le echamos ganas. Todo lo hacemos con amor, con dedicación, con entrega. Y este cookbook se ve apetecible. Sí. Te puedo dibujar aquí la salchicha. Madre mía, no, déjalo así. Aquí no, no. Voy a gastar todo. Espero que os haya gustado mucho, si hayan divertido con nosotros. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Cuídense mucho. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.